Un documento que entregó el gobierno a una corte indica que aún no han podido reunificar a 559 menores separados de sus padres, mientras que en 1992 han sido devueltos. Los funcionarios dijeron que estudian una estrategia que presentarán en breve para la reunificación de los menores. Una mujer dio a luz en el baño de un restaurante de comida rápida mientras aparentemente sufría una sobredosis. Por suerte, dos policías que habían respondido a una llamada estaban en el estacionamiento de este lugar. Donde un cliente les alertó sobre la situación. Un médico examinó a la mujer y encontró que el niño aún respiraba. Madre e hijo fueron llevados a un hospital cercano y ahora la mujer enfrentará un arresto excepcional cuando sea dada de alta del hospital.